No hay forma de poder pagar todo lo que tú me entregas Mil veces fallo y siempre tú, amor nunca me lo niegas Increíble amor que cumple deseos de aquel que en él se deleitó Tu bondad, Señor, no la merezco porque sé que soy pecador Tu gracia me guarda del lazo del cazador Tú sí has sido bueno, incomparable, Señor Tu gracia me guarda del lazo del cazador No puedo negar que tú has sido bueno Ha sido bueno Ha sido bueno Ha sido bueno No puedo negar que tú Contigo de la mano yo ando Al mundo le estoy hablando De lo bueno, bueno, bueno Que tú has hecho en mí Ya no vivo yo, vive Cristo en mí Retumba al bajo, llega la unción Espíritu Santo en adoración Río de agua, viva la bendición Que no pare el fuego, que siga la canción Que siga la fiesta y la danza Que no pare, que no pare Mi alma de adorarte no se cansa Que siga la fiesta y la danza Que no pare, que no pare Mi alma de adorarte no se cansa Porque tú Has sido bueno Has sido bueno Has sido bueno Has sido bueno No puedo negar que tú No hay nadie como tú Nadie que es igual Es un loco amor que sale de mis cabales No encuentro la manera que pueda explicar Todo lo bueno, bueno Que ha sido papá Porque no hay razón Que discuta con tu grandeza mi señor Quiero un corazón Que te ame y consulte siempre tu opinión Que siga la fiesta y la danza Que no pare, que no pare Mi alma de adorarte no se cansa Que siga la fiesta y danza Mi alma de adorarte no se cansa Tu gracia me guarda del lazo del cazador Tu sí has sido bueno, incomparable señor Tu gracia me guarda del lazo del cazador No puedo negar que tú Has sido bueno Has sido bueno Has sido bueno Has sido bueno No puedo negar que tú Hey, who's that? Dímelo, el Mikey A Junto a Defra Soprano Elías Peña Dios ha sido bueno Siempre Bueno ha sido Dios No puedo negar que tú Has sido bueno